Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter-Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento SkinClub, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la selección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¿Qué ha pasado, chavalo? Chavalo, gran fadero, porque yo ya últimamente no me he tomado contigo. ¡Wolf Boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con globos, y hoy tengo que decir que vengo muy enfadado porque tengo el mayor tryharder de la historia de humanidad aquí, delante. Opción que tiene de ganar en cero como, ojo, no es de tontos, es de espabilo, pero me toca mucho el huevo. ¡Hola, rey! 3, 2, 1, susto. Venga, algo de agua. ¡Uh, uh, uh! Interesante. Pesto. Pesto, di cuesto, di mamá. Míralo. El enfermo. Ya, el jodido enfermo. ¡Enfermo! ¿Te llega el regalo, simplemente, Pou? Lo puedes tener. Yo no lo entiendo. ¿Qué? No, a dejar que se me cuelen. ¡Uy, el torneo! Oye, pues a mí se me cuelan. Aunque se te cuelan, pero si es que eres un perturbao. ¿Pero qué más da que me entren 20 de vida? A ver si te joden un poquito más que te... Pasa eso. Ya has perdido 20 de vida. Siguen llegando. Está mal lo que me llega, Pou. Te va entrando alguno. Muy de vez en cuando. Pero van entrando. No está nada mal, eh, hombre. Y eso es lo importante. Vale. Bien. Tranquila y buenos alimentos. Bueno, Ney. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Cómo te trata de live? ¿Hay gente que no sabe que tengo ganas? Pues no lo sé. Lo que sí que sé es que hay gente que sabe que te van infinitos amarillos. Andame, por favor, eh. Hostia, muy bien defendido, la verdad. Pensaba que con dos magos se te iba al pozo. ¿Yo qué te vienes? Me he dado cuenta de que no. Me he dado cuenta de que no. Me he dado cuenta de que no. ¿Qué salió el pozo eres tú? Yo. ¿Pero sí? Bueno. A ver dónde está el macro ataque. Aquí. Vale. Eso es lo que toca a los huevos, ¿ves? Pero nada, tienes que quedar así, eh. Joder, qué putada de campeón. Pero es que perderte, eh. Acabas de hacer un ataque en el que te lo ha jugado muchísimo. Sí, pero el verde que ha ganado, poco se habla, eh. ¿Cuánto verde ha ganado? Muchísimo. Pues si tendrás 350. Tirando a la locura, ¿no? ¿Cómo has sugradeado hasta el Fenix, ya? Mejorándome Cosities. Cosities, ¿eh? Cosities. Cosities, ¿eh? Yo de momento defiendo. De momento voy bien. Me estoy dando cuenta. Eso es importante. Yo me estoy dando cuenta de una jugada espectacular. Yo también. Cosible. Te lo juro. A ver, ¿qué tengo allí? Muy bien defendido, ¿eh? ¿Qué me ha ido? Muy bien, muy bien, ¿eh? No sé qué me ha ido, eh. Muy bien defendido. Estoy esperando tu ataque, de repente. A ver si lo podemos ver. Vale. Vale. Me encantaría verlo llegar. Porque el cerdo, obviamente, lo que quiere es ganar. Tengo una ronda clave. Tienes una ronda clave. Vale. ¿Y por qué se han logrado a Fenix todos? Estoy flipando. Vaya suerte también. Mejor. Mejor. Tranquila. Hay buenos alimentos. Tranquilitate. Venga. Esto para el pozo. Tienes una ronda clave. Tienes una ronda clave. Bueno, ¿qué cojones? Voy a poner primero a String. ¿Cómo lo defiendes, Nay? Sí, no está mal. Estoy esperando tu ataque. ¿Dónde está? No lo veo. Te lo juro. No llega ni va a llegar. No llega ni va a llegar. Yo con eso ya aguanto todo lo que quieras. ¿En serio? No. Joder. ¿Cuánto Fenix? ¿Qué envidia? ¿Cuánto me tienes, campeón? ¿Yo? Pues 400. Yo también. No voy a tener... Ni tan bueno. Vale. Vamos a ser el last. Defiendo muy bien. Vale. Vamos a pasar a los globos. Vale. Vamos a meter este aquí. Claro. Hay que pensar en el ataque. Esta partida te voy a ganar 100%. Muy bien. Felicidades, Nay. La verdad. O sea, es un detallazo por tu parte. Bueno, pues yo creo que con esto ya está bien. A ver. Meditemos. No me mandas globos, ¿no? O sea, literal. Sí, antes sí. Yo no veo ninguno. Solo tengo uno Great que gastar. Vale, 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 vale. Bien, Caimán. Bueno, mientras lo siga defendiendo. Oye, te gafas jodido y estamos aquí aguantando. Uf. Me coge estas a unidades. Bueno, eso de que es jodido. También te digo que como a ti se te cuelen de ahí, estás pocísimo, ¿eh? Ya, pero la cosa es que no se me van a colar. Porque tú miras ejército de magos. Sí, sí. Un ejército de magos de la hostia, pero ahí están. Sabes lo que te digo, ¿no? Ahí están de puta madre. Ya, ya, pero que se pueden colar. No, 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 sí. A ver, yo en cualquier momento le doy un botón mágico. Ya está. Un botón mágico a chuparla. ¡Ya está! Ya no tengo más upgrades. Ahí me quedan dos. ¿Cómo? Me quedan dos upgrades. Aquí es donde sí que estoy jodido. Sí. Vale. Me tienes bien posicionados o mal. Depende. No, no tengo nada de verde. Nada, absolutamente nada de verde. 500 tiene para ver. ¿Cuánto? 500 de verde. Muchísimo. Pues sí, ya me lo doy cuenta. Bueno, pues tiene más que yo, ¿eh? Inexplicablemente. Sabes que estoy muy fuerte yo, ¿no? Sí, fuertísimo. Es una locura, ¿verdad? Espectacular, ¿eh? A ver, hay que meditar. Madre mía, el ejército de padres que tengo aquí, ¿eh? Oye, oye, oye. Empiezan a llegar, ¿eh? Uno, un grave. O sea, caso. Vale. Muy bien defendido. Fácil. ¿Estás viendo lo que tengo arriba, no? Pues nada, ya no tienes subgrades. Sí, me queda uno. Bueno. ¿Y a mí cuántos me quedan? Así, cero. Tú llevas las cuantas, ¿no? Bueno, la verdad es que me parece un poco raro de que queden cero, ¿no? Te voy a reventar, hijo de puta, ¿me oyes? Te voy a reventar la vida, payaso. Me has engañado. Tienes harto, harto. Tricharder de mierda. ¿Quién ha ganado la primera? Ya me has ganado tú, ¿no? Sí, sí. ¿O estás la primera de todas? No, sé la verdad. Hostia, hasta es una gallera, tío. Nos está pasando últimamente una cosa con globillos que yo no entiendo. ¿Por qué? Es la primera. No lo sé. Creo que es la segunda y que me ha ganado ya una. Es la primera, la primera. ¿Es la primera? No la sé, estoy muy fácil. Madre mía, tío. Para ser tan jovencillo. Madre mía, tío. YouTube, ¿qué mata, tío? YouTube mata neuronas. Nos hace imbéciles. ¿Por qué no puedo meter? Joder, increíble. ¿Por qué no puedes meter? Nada, tonterías mías. Bueno, a ver, yo de momento aguanto cual champion, ¿eh? Te lo digo. Vale, se lo podemos dejar. Pues yo, imagínate. Bueno, tú ahora mismo vas bastante mejor que yo. Eso ya, sí. Me das cuenta, ¿no? Me doy cuenta, me doy cuenta. Pero bueno, que tampoco los temas ocupan mal, ¿eh? Bueno, bueno, yo te veo jodido, la verdad. A ver, vamos a cerrar el botón mágico. Vale, ya tenemos tres. El upgrade, ¿no? Sí. Un upgrade por ahí bastante agradable. ¿Cómo me engañaste? Te engañé, weón. Me estás jodiendo. También te digo que... Ojo al susto ahí, ¿eh? Qué susto, qué susto. 100% que te va a ganar. ¿En serio? Sí, tío. Vale. Por muchos bloques de fénix son muchísimos fénix, ¿eh? Sí, tienes demasiados fénix. Eso es lo que... O sea, no tienes la carta nada. Me muteo. En dos rondas le meto un ataque. Esto es una mierda, ¿eh, Ney? Pues porque no puedo sacar yo ahora mismo cosas gordas, porque ya no tengo grades. Ah, Dios mío. Sí. ¿Y eso? La verdad es que sí. Anda. Ahí te va. Ahí te va, hijo de puta. Ojalá mueras en la... No, los azules, no. Los azules, no. A mí no me jodas. No me jodas con la de siempre. Me enfado, ¿eh? Te lo juro que te cae la flameada de tu vida. Venga, ¿para qué? Por favor, petad eso. ¡Paren! ¡Hola! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, matadlo! ¡De verdad, eres una mierda! ¡Miradlo, tío! Es que es una mierda. Hago el ataque perfecto, le queda nada, pero le manda azules, no los puedo petar. Ya está. ¿Qué pasa? Si le mando azules, él los defiende. Tiene 27 magos. Eh, me tienes asqueado. ¿Sabes cómo se llama eso, no? Es el mejor jugador que tú. Eres un copypaste. Tres, dos, uno. He sufrido más que tú, seguro. Ahora, ¿cómo vamos? ¿1-0 o...? Vale, sé, 1-0. Hostia, somos muy caóticos, tío. No tenemos ni puta idea. El peor del juego es este, el de lanzallamas, tío. Prefiero la torreta. Eso es un lanzallamas. Salimos de dudas. Hostia, qué mal, ¿eh? Y tú lo has puesto ahí como un inútil. ¿Como un inútil? ¿No lo? ¿Ah, por qué? Sí, tío. Vamos a ver el inútil. ¿Qué pasa si te vengo aquí... Hostia. ...esos globetes? Hostia, pues cuidado con el inútil, ¿eh? ¿Cómo aguanta tanto? No lo sé ahora mismo, la verdad. Vale. Este es Olvenda. Es para ti, yo, el tío este. Sí, lo sé. Me lo grabé. Joder, ¿cómo dispara el cabrón? Dispara muy lejos. Y el olvue este me congratula. Me sorprende muchísimo. Oye, oye, pues para allá. Veadme cosas, tío. Vale. Bien. De momento bien. Podemos decir que se aguanta, ¿eh? Tú llevas un upgrade. Sí. Sí, hay una persona viendo la partida. ¿Hola? ¿Cómo? Como lo doy, es. Arriba a la derecha te lo pone. ¿Qué cojoneses? No lo sé. Vamos a darle a este botonzuelo y a eso. Y a esto ahora. Pero vamos a ver. Pero yo creo que no haces mucho, ¿eh? No, no. No he hecho nada. Bueno, era un intento, Ney. Un poco troll, ¿no? No. Ha estado bien. Hostia, el olvue este igual no está tan mal, ¿eh? Con el bicharaco estoy en hispano-mainals. Sí, tío. ¿Y cuál tienes mejorado realmente? Ah, amigo. Vale, pues es morado. Vamos a ver. Pues ya está. Mucho misterio no tenía, ¿eh, Ney? También te lo digo. Bueno, ¿cuántos le tienes? ¿Me sacas, infinito? Eh, 355. Yo creo que tampoco te saco mucho, ¿eh? Me voy muchísimo, pero yo no. Bueno, tú has gastado no grey y yo todavía no, la verdad. Bueno, me tengo que quitar esta reta de puta madre. Lo bueno de gastarlo grey, no joda, ¿eh? No, no, no joda, ¿eh? Todo va automático. Ya nada, lo defiendo de puta madre, ¿o no? De puta madre. Tal cual. O sea, aquí no entra ya ni pirri. Perfecto. Necesito de glúes. Y es más, te puedo mandar globos. Venga, vamos a ganar un poquito de oro, que estoy jodido. Sí, vamos a mirarte yo un poco también. Vale, vamos a apuntar. 250 de verde. ¿250? Sí, no te envío ni uno. Pozo. Va, que veas. Pozo, pozo. Me da mal que tengo el glú este de los cojones, ¿eh? Pues... Sí. Se está liando un poco, ¿eh? No, hombre. Lo defiendo genial. Perfecto. Este... ¿Qué va a pasar aquí? O sea, es mi gran pregunta. Pues... Susto, ¿no? O sea, es un susto, ¿no? Empiezan a amarillar arcoirios grandes. Nah, lo del glú este no está nada mal. Lo ralentiza muchísimo. Es como tener la habilidad esa de arriba. Está muy bien. Cuidado con ese. Vale, ya sé dónde tengo que poner huele. Desde luego. Hostia, ¿y ese problema? Ese problema para mí no es problema, ¿eh? Para mí menos. ¿Y por qué para ti no es problema? Porque soy una bestia. ¿Cómo has hecho para quitarte ese? Eh, no lo sé. La verdad. ¿Has gastado dos sucre y dos? Cosa mía. Me han pasado cosas. Cosas, cosas, ¿eh? Vamos a darle uno. ¡Uy! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué maravilla! ¡Sobrado! ¡Sobrado! Ah, muy bien, ¿eh? Pero yo más. Bueno. Yo con este láser ya aguanto, vamos. Está muy bien la combinación de láseres y leches. A ver. Ya, pero es que láseres yo voy a tener 7000 después, ¿sabes? O sea, no he llegado todavía. No he mejorado todavía eso. A ver, voy a mandarte globos, ¿vale? ¿Cómo vas tú? ¿De qué? De azul. Verde. 800. 800. Demasiado me parece a mí, ¿eh? Demasiado ley me parece a mí. Yo 543. Limpias muy bien todo por lo que estoy viendo, ¿eh? Sí, la verdad es que voy sobrado. Eso es cierto. Los tocahuevos esos no veas tú cómo defienden. Vale. Oye, me molaría que las torretas las dejaras en un lado y ya están, ¿sabes? Es que yo no entiendo el por qué. Por eso las pongo yo arriba derecha todas las partidas. Esta ronda solo viene 5. Hostia, ¿qué haces? A ver. ¿Cuántos rojos son? Mejor no te lo digo. No, no me lo digas. La verdad me lo agradece muchísimo. A ver si. Bueno, van lentos, ¿eh? Llevan lentos, dice. La puta mierda. Pero no me has hecho el contraataque, tío. No, no, no te he hecho el contraataque porque me he quedado soqueado. Te has quedado en el estado de Skog. Me he quedado muerto. O sea, mira eso. Mira cómo entran. Mira qué maravilla. Es que ni el primero, tú. Ni el primero. Súbala. ¡Gigi! Es brutal. Darle al lugar de de globo. No tiene sentido, tío. No tiene sentido. Mandarte rojos que te lleguen menos. No tiene sentido. Saber las rondas es mi pregunta porque a mí me suda tanto el juego que ni me las aprendo. No, yo no. No, pero estoy mirando más o menos. Tres, dos, uno. Susto. No, este ni de coño. Mejor. Este es lo peor del mundo. ¡Apa! Oye, lo de las torretas. Es que ganas de potar de repente. ¿En serio vas con eso? Sí. No sé yo, campeón. Ya has perdido el partido. ¿En serio? ¿Ya crees que has perdido el partido? Sí, tío. A mí no me gusta que... Piensa así. ¿Qué no es esto? Tengo tu vista bugueada o algo. No entiendo. La verdad es que vas con un pelín más sobra que yo. Con esa mierda. No, no. Qué va, qué va. Voy a empezar. Alá, alá. ¿Uno? Me has enviado fuego. ¿Tantos problemas acabas de tener por una mierda de ataque? No te creo. ¿Pero tú cómo vas tan bien? O sea, tienes la torre hacia la izquierda y los estás eliminando. ¿Cómo que hacia la izquierda? Es que yo la veo bugueada o algo, eh. Estoy limpando. Hombre, pues... A la guerra tú se me buguea. Sí, sí, sí. No entiendo, no entiendo. No entiendo. No entiendo ya, campeón. Se me ha liado un poco, eh. ¿Qué es eso? ¿Budget? No sé, pero me encanta. ¿Pinotes? Hostia, pinotes. ¡Son tubones! ¡Me encantan! Voy a tomar por culo. Tira, chuparla, cerdo, hijo de la gran puta. Bueno, era para que en el vídeo ganaras tú alguna, ¿no? Claro, 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 claro. Pues vamos, creo que dos, dos, ¿no? Dos, uno. ¿Cómo que dos, uno? Dos, uno. ¿Es la primera vez que te gano? Sí. Hostia, le triste. Tres, dos, uno, susto. Bueno. Hostia, mago. Cuidado, maguete. Ya está. Él ha pulsado, lo habéis oído, ¿no? Es un enfermo. Aquí va a ser mejor, ¿no? Campeón. Es que ya pone los magos mal. Que pongo los magos mal. Te apas muy grande, ¿eh? O sea, que pongo los magos mal. Para ti eso es ponerlo mal. Genial. Ya me doy cuenta de que el tirón es la flameada. Y se han sacado. Hombre, en algún momento tendrás que obradear esa vaina, ¿no? Sí, ya te preocupes. Bueno. Pues igual, no sé si me debería preocupar, pero... Que globos te llengan, ¿eh? ¡Eh! Pensabas que era lo de a todos. No, no. La verdad es que... Vale. Ya está. O sea... Quería apurarlo más. Se admite que lo has defendido al final. Te has quedado a 48. Eso tiene que joder. Pensaba que lo de arriba, el amarillo, era la lluvia. No. Y se ha puesto un pegote en un lado, tío. Qué asco. Hombre, has pillado. Ahí en 0, la verdad que has pillado la hostia. No me ha gustado lo que he visto. No, no. Con motivo. Aquí yo no veo ataque por ningún lado. Es verdad que ahora mismo ya puedes defender hasta vamos. Sí. Hasta dentro de muchísimo rato. Y yo pues no lo tengo tan claro, que pueda defender todo. Bueno, ya está. Uno y uno, ¿eh? Sí. La diferencia es que tú tienes dos de... Vale. Yo creo que puedo hacer esto. Sí. Sí. ¿Cuánto verde tienes? Te tengo que sacar. 360. 374. Vale. Llevo muchísimo más que tú. Sí, una polla. 414. 429. 447. Te tienes que parar a construir. 465. Ya pararé a construir. Pero de momento... Defiendo de puta madre. 422. Vale. O sea, si gano esta, empate y habría una revancha más. Jueve, macho. De verdad. Qué asco. No, vale. ¿Cuánto verde tienes? 550. Vale, vale. Me voy a plantear aquí. Tranquilamente. Emplemento fácil, ¿no? Podemos decir. Ella está llenando todo de dicharracos. Como suele ser bastante lógico en él. Es que tengo un truco, tío. Es que cuesta muchísimo. Me va costando ya Es que el juego ya Ronda 16 Te envía cebras a muerte Es una locura O sea, lo que viene es una locura Vale, 720 de verde A chuparla Te saco la hostia Y eso lo sabemos todos 700, yo Tu estrategia supongo que es Mejorarte un poquito todo Y risas Bueno No sé yo, eh Como que no sabes tú No sabes el que no sabes Vale, 26 Vale Vamos a ver Más y más ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Gañas? Hostia Vale Seguimos defendiendo No sé cómo te va a ir ¡Vamos! ¡Joder! ¡Suelo, cabrón! ¡Dos, dos! Puto bastardo ¡Dos, dos! Ojo a ganarte Ojo a ganarte Te jodería Ella te jodería ¿Cambiamos? No Vale ¡Apa! ¡Hola! ¡Bueno! Hostia Esto da muchísimo miedo Joder Venga, vete poniendo torretas Pues sí Es lo mejor que puedes hacer ¿Dónde torretitas? El monkey farmer este no hace nada, ¿no? No pega ¿El qué? El monkey farmer este no pega, ¿no? No Si no yo pondría 27 ¿Puedes poner torretas? ¿Está jundidos? Es que en mitad agua, tío No hay espacio para las torretas Vale Pues vamos jodidos, eh Desde poco Que si vamos jodidos Pelados Todo lo que se venía Es si vamos jodidos ¡Ya! Bueno, yo te mando algo Vamos a salir, ¿no? A ver, que la mía es mejor, ¿eh? Me he traído una ronda más Vamos Empiezan a llegar Empiezan a llegar Fuertes Como el oso Vale Bueno, he defendido Se puede decir que más o menos he defendido Sí Bien Más torretos Más torretos Más torretos Más torretos Más torretos Más torretos Foto break Yo no sé lo que voy a hacer aquí Pero vamos Tuber mega boost Esto va a ser rápido Y voy a usar todo Vale Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer con esto? A ver, a ver A ver A ver A ver que te van ¡Vamos con el Toma! A chuparla, Cerdo ¿Qué ganas tenía de ganarte, por Dios? Oye, de verdad Que estaba quedando de hipermanco todos los putos días Ya es hora, macho Ya es hora, chavales Remontada ¿Cómo os quedaron? ¿3-2? 3-2 o a saber O a saber Que igual puede ser que ya tuviera ganado antes Yo creo que ganó la primera Oye, que te he hecho un pleno A saber No, no Alguna me ha ganado tú Eso está claro Pleno, pleno yo 3-0 Pleno de 3-0 No, no Tú has metido dos, seguro Bueno, yo qué sé Comentarios Ponedlo por ahí Aquí lo veis ¿Cómo os quedáis? ¡Eh! Hola, chavales Como siempre Espero que os haya gustado Recordaros que Skin Club Lo tenéis en la descripción Si queréis jugar contra Strike Con Skimolonas Pasaros porque nos dan 15% de bonos Desde el link que tenéis en la descripción Mil besos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!